Y estamos aquí en otro spot que encontramos en Boquete, muy sabroso para tomar desayunos, ofrecen desayunos todo el día y además tienen almuerzo y tienen cena. Cuando estuvimos recorriendo las instalaciones, también descubrimos que tienen un área de karaoke. ¿Y qué más tienen, Evelyn? También tienen unas cabañitas y también tienen para todo este tema de camping, pero con los carritos casa. Así que el lugar es muy agradable, el café, la verdad es que el desayuno es delicioso, el lugar está súper limpio, es amplio. También venden pan artesanal, venden café para llevar, o sea, ya si quieres comprar algo para llevar para la casa. Y está aquí en el centro del bajo Boquete y una de las cosas que también me gustó es que el servicio es bastante rápido. Sí, y otra cosa súper importante de este spot, que está pegado a una de las nuevas entradas del parque aquí de Boquete. ¿Cómo es que se llama el parque? El parque de la biblioteca. El parque de la biblioteca, una entrada nueva. Vengan a verlo, vengan a verlo para que sepan. Ahí atrás de nosotros, como ustedes vieron, está la entrada al Café Malú, pero aquí también tenemos la entrada, otra entrada que tenemos con mapa y todo, vean. El parque ha ido creciendo y ahora tenemos esta entrada nueva por aquí. Esta área se desarrolló nueva, normalmente la gente siempre entra por este lado, las vanquitas y todo, pero aquí tenemos otra entrada. Y esta propiedad colinda con bastante parte del parque, así que vamos a explorarlo. Así que pueden desayunar en el café y para bajar el desayuno, hacer una caminata temprano, los sábados, los domingos, cuando sea que decidan venir a Boquete. Entonces, esta es la entrada número 2. Esta es la entrada número 2. Así que aquí comenzamos entonces el paseo por el parque biblioteca de Boquete. Siempre importantes los detalles, el parque ya viene con esta presentación, viene la parte de la limpieza y aquí está el plástico para recoger los regalitos que dejan las mascotas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí en otra ubicación del parque, nueva, ampliada, es una extensión más larga, más bonita para caminar. Y cada vez que venimos siempre hay cosas nuevas, inclusive este puente que vamos a caminar, que conecta, bien interesante, son como el río y la quebrada que es donde se unen. Y vamos a cruzar ese puentecito para que lo vean. ¡Gracias! ¡Gracias!